¿Qué pasa con el municipio? Todo lo que conlleva ha funcionado y lo hemos visto en comparación de otras ciudades de aquí mismo, de Coahuila, no se ha disparado tan drásticamente el número de contagiados y mucho menos de hospitalizados por COVID-19. De igual forma yo haría una invitación a toda la comunidad a que haga caso de las recomendaciones que se están dando por parte del municipio, esto con el plan de no contagiarnos, con el plan de estar mejor todos y cada uno de nosotros, cuidar de nuestras familias, cuidar de nuestros niños, cuidar de nuestros adultos, para que esto sea lo menos contagioso posible y salgamos lo menos lastimados.